La reunión nosotros tenemos al inicio del año cafetalero siempre para dar a conocer el presupuesto con el que se dispone en cada una de las zonas, esto por parte de la asignación que recibe el fondo. Nosotros en el ánimo de poder mejorar los recursos disponibles para las zonas hemos tenido acercamiento con la alcaldía municipal, ha salido bien, hemos comenzado a hacer una especie de convenio uniendo fuerza para poder dar atención a todas estas zonas, dado que la cosecha ha bajado y la disminución de la cosecha se traduce en reducción de recursos. El día de hoy pues estábamos representando al alcalde aquí en una reunión a Procafé con las 13 gremiales que existen en el municipio, son tres zonas las que están, las productores de café, donde pues el día de hoy es abordar el tema de carretera, porque ya se aproximan las cortas de café y las carreteras están en pésimo estado debido a la lluvia. Sí, quiero decirle que, bueno, aquí como organización gremial a Procafé, en esta magna reunión que tuvimos estamos muy agradecidos con el alcalde, don Abraham Cafati, por el apoyo de un millón, convenio que lo hizo con el fondo cafetero, estamos muy agradecidos, verdad, porque la vez pasada él tuvo un pequeño resentimiento, gracias a Dios eso se superó y él pudo ver que sí, en realidad nosotros desde antes le mostramos un agradecimiento porque eso viene a ayudar en mucho en las 13 zonas cafetaleras que están representadas en el municipio de Danlí y también con el aporte que nos hizo el fondo cafetero, ya vamos a tratar de ayudarles por lo menos en las calles troncales a lo que son las zonas cafetaleras y así poder pues medio ayudar o alivianar esa entrada que sirve pues para que el productor así pueda comercializar su café.